Antes de comenzar a leer la nota, queremos explicar que vamos a dar la información y tal como lo dice a fondo Estado de México. Y al final vamos a dar nuestra opinión para que no haya malos entendidos, porque ya por ahí, ya saben que luego los que entran interpretan mal las cosas. No me ha tocado todavía, pero sí por ahí me dijo un compa que sí explicar antes de comenzar la nota. Pero bueno, no nos sucede otra situación, solamente por protocolo, vamos a decirlo de esta manera. Fíjense este caso y que se ha hecho tendencia a través del Twitter. Una mujer salta de un Uber en movimiento luego de ser robada y amenazada por un chofer, o sea el chofer de Uber. Esta es la imagen, así lo tiene a fondo Estado de México. Una mujer fue víctima de robo por parte de un conductor de Uber, quien la recogió en la Central del Norte, en la Ciudad de México, cuyo destino era la zona de Polanco. Sin embargo, se dirigió a Ecatepec, donde la mujer pudo escapar del auto en movimiento, pero fue robada. Enorme susto se llevó la mujer, quien solicitó el servicio a través de una aplicación móvil en dicha central, pero se llevó un gran susto al ver que el conductor se dirigía hacia otro lado. Al estar espantada, amenazada y robada, la mujer saltó del auto en movimiento en una carretera de Ecatepec, pero a pesar de pedir ayuda, la vialidad estaba solitaria. Ahí, sobre la avenida Jan González, la mujer pidió ayuda, pero vio que el chofer hizo reversa y corrió, hasta que finalmente un auto la auxilió. El conductor fue identificado como Eric Alberto, el cual conducía un Nissan Versa cerca de la una de la mañana del sábado, o sea del día de ayer. Ahora la mujer pide apoyo de las autoridades, así como de la empresa, para detener y sancionar a este peligroso sujeto, que funge como empleado de la aplicación Uber para iniciar proceso penal en su contra. Miren ustedes nomás esta situación. Y estuve checando en Twitter, y hay gente que sí apoya a la mujer, y está bien compas, no creo que sea falso. Pero hay otros que son protomachistas, o promachistas, o machistas, como le quieran decir, que salen a decir, es que no coincide con el horario en que ella tomó el Uber, aquí dice que fue otra hora. A ver, una cosa es que haya hecho el reporte, haya hecho el reporte, y lo haya hecho hasta cierta hora. Era muy difícil hacerlo inmediatamente, o, pues ya saben el truco, el truquito que todos conocen, el Photoshop, el Photoshop para hacer quedar mal a la mujer. Yo digo que sí pasó, porque están ocurriendo casos muy extraños en las aplicaciones como Uber, Capify y Didi. No sé que sea compas, pero unos dicen que probablemente los estén hackeando. En Jalisco hay casos ahorita de hackeo en los sistemas informáticos, no solamente del desgobierno de Jalisco, sino también en toda persona que esté usando un móvil, una computadora o cualquier otra cosa. Esto lo vamos a checar, pero más adelante. Ahorita es esto, eso es lo que dicen, una. Lo segundo, lo que pudo haber pasado, compas, es que no hay controles de confianza adecuados en la aplicación. Bueno, digamos, no en la aplicación, en reclutar a choferes de Uber. Yo digo que hay infiltración del crimen organizado, hay infiltración hasta de taxistas que lo hacen, entre comillas, por venganza. Entre comillas, esa es mi opinión, y eso es solamente algo que hay que dejarlo como posibilidad. No es algo contundente, pero ya es muy extraño que esté pasando esta situación y no le hayan puesto un alto. Creo que sí se necesita la carta de antecedentes penales, pero la federal y la estatal. Yo creo que ahí sí debería de ver Uber la posibilidad de hacer eso, pero no sé si lo haga, porque unos me dicen que sí, que sí lo está haciendo. Ahora, si lo están haciendo, hay que dar a conocer la información de que si este chofer pertenece a Uber, y Uber se tiene que hacer responsable. Por esa razón, sí pedimos, si no quieren que las protestas en contra de ellos, por parte de los taxistas, se vuelvan por esta situación, es mejor que empiecen a corregir o a tener que responsabilizarse de los actos que lleguen a pasar con los usuarios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, compas, Uber se está queriendo lavar las manos y se está viendo mal. Si quieren que uno los apoye para que sea un transporte alternativo, entre comillas, porque ya la verdad ya me dijeron que ya no lo tomo. No, la verdad ya no lo voy a tomar, porque además cobran muy caro y a veces te chorean el precio y no te respetan adecuadamente. A mí me ha tocado, no me ha tocado, pero a varias personas cercanas, amigos míos o amigas, me dijeron es que luego siguen a cobrar de más. Hay casos en que no, hay casos en que no sucede. No todos son así, pero de aquí a que juegues a la ruleta rusa como poniéndote la pistola en la cabeza, pues como que no, ¿verdad, compas? Entonces no hay que jugarle así. En su mayoría, no, no digo en su mayoría, en total tiene que haber confianza, pero es necesario que sean serios al dar un servicio. Y sí se tiene que hacer responsable la compañía, tanto Uber, Cabify, Didi, entre otros que existen, para que las cosas salgan bien. Porque sí, les apuesto, y es una posibilidad, si hay infiltrados, si hay gente que puede hackear, sí. Entonces, ojo con esa situación. No sabemos quiénes sean, no. Eso lo tiene que investigar la Fiscalía Mexiquense, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, en este caso la Procuraduría, pero pues es que se han hecho de la vista gorda a veces, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué? ¿O todos se lo van a dejar en manos de taxistas para que empiecen a reventar a los de Uber? ¿Eso es el camino adecuado? Yo creo que no, compas. Yo creo que no, porque hasta los mismos taxistas también hacen lo suyo. Yo no estoy en contra definitivamente de todos los taxistas, pero hay taxistas que están trastornados. Hay gente también de esta aplicación que también igual está trastornada. Hay gente, no digo en general, pero sí se necesitan controles y hacer exámenes de confianza. Igual para los taxistas los tienen que hacer. Y les apuesto que van a poner su grito en el cielo, ya sean los conductores de Uber y si no, pues qué bueno. Pero lo más probable es que los taxistas, hablando de esta situación que yo sé que dicen, ay, es que para qué tocas el tema. Pero también ellos tienen que ver, por esa razón, uno utiliza una aplicación. Porque los taxis, por ejemplo, de la Central del Norte son unos déspotas y hacen malas maniobras y cobran de más. Cobran de más. Y a mí me han dicho que sí, que son gente irresponsable. Entonces también tienen que hacer un control de confianza a todos los sitios o a los taxistas de la Ciudad de México para que puedan tener un taxi, que en este caso, entre comillas, tolerado, como dicen por ahí. En el Estado de México pasa, tendría que pasar lo mismo. Pero bueno, no los quieren tocar porque hay una implicación, hay una mafia. No sé qué sea, pero yo ahí conozco gente mafiosa. Y no los han querido tocar. Y pues pertenecen al PRI, pertenecen al PRD, hasta Moreno. Ahí se los dejo. Saludos, compas. ¡Gracias!